¿Qué es la condición de la edad de punibilidad? Con fines electoralistas probablemente, pero la verdad es que los chicos son además el porcentaje más mínimo dentro de la comisión de delitos. Hoy los que tienen 16 años o más ya son punibles en condiciones especiales, con lo cual los muy pocos, los muy poquísimos que pueden tener menos de 16 años y que participan en la comisión de un delito, generalmente incluso pertenecen a alguna agrupación mayor de delincuentes regenteada por adultos. Justamente abusando de la edad de... Sí, por eso lo que digo es, no solo estaríamos faltando a la necesidad de protección de los chicos en su condición de menores de edad, sino que además no sería una solución al problema de la inseguridad que hoy la protagonizan adultos, de los cuales en definitiva también esos chicos muchas veces son víctimas. Así que, bueno, de ninguna manera es una regresión en materia de derechos humanos. Nosotros podemos coincidir en que un chico de 14, 15 años que comete un delito sabe lo que hace, pero lo que creemos es que la respuesta del Estado no debe ser la punición, no debe ser la cárcel, sino buscar otro tipo de medidas socioeducativas y de inclusión para esos pibes que respeten, digamos, las necesidades de su edad. Porque me parece que la otra cosa muy obvia, pero a veces hace falta decirlas, es que nadie de la cárcel sale mejor persona que cuando entró. Con lo cual, si la cárcel hoy no logra resolver los problemas de inseguridad, mal le podemos pedir que se ocupe de los chicos de menos de 12, 13, 14 o 16 años. Sonia, siempre uno cuando analiza las cuestiones jurídicas ve que hay un armado jurídico que permitiría justamente la reinserción de los preadolescentes que cometen algún tipo de delitos. Pero las herramientas no están. Digo, el Estado muchas veces, en todos sus estamentos, nacional, provincial y municipal, no cuentan con las herramientas necesarias justamente para reinsertar a los chicos o meterlos dentro de un programa socioeducativo. Sí, la verdad es que yo creo que no solo no están, sino que además nos las quitan. Te voy a contar que nosotros tenemos en este momento, bajo programa, les llamamos nosotros, 78 o 79 chicos de menos de 16 años, o sea, los que hoy les llamamos no punibles, que cometieron delitos y que están siendo acompañados por nuestros diferentes programas de la subsecretaría. El dato que tenemos como muy importante en relación con esos chicos es que ninguno de ellos es reincidente, lo cual habla, digamos, del logro de ese estar con el PIB, del acompañamiento y llamativamente, durante el año pasado, el gobierno de la provincia nos anunció que nos saca el financiamiento para ese programa. Nosotros lo seguimos adelante, pero ya sin financiamiento. En un distrito con la complejidad de Moreno y con el logro este que te digo, de que no tenemos reincidentes entre los PIBs que estén siendo acompañados. Entonces, que al mismo tiempo que nos sacan programas, la propuesta sea aumentar la punición, habla del lugar ideológico donde están creando las políticas públicas, ¿no? Porque encarcelar pibes también es una política pública, pero es una política pública que elige sacarles derechos a los chicos y después responder con la cárcel. Hay un dato que me parece que también es para analizar, más allá de la cuestión de los compromisos internacionales que ha firmado la Nación Argentina, que tiene que ver con la baja de punibilidad hace los 14, 15 años. Pero tampoco es que la provincia se preocupa por los 16, 17, porque no hay institutos, los institutos no están en condiciones como para albergar a los chicos. Digo, por eso muchas veces digo que es fulbito para la tribuna. Tal cual, yo creo, coincido exactamente en eso, porque además, fíjate, hoy los de 16 años o más son punibles en condiciones especiales, separados de los adultos, con un juicio, con más garantías, si se quiere, pero son sometidos a juicio, son sometidos a proceso, son penados. Para los otros chicos, para los de menos de 16 años, lo que debemos pensar son soluciones más socioeducativas, más de inclusión. Si hoy quisieran bajar la edad de punibilidad a los 14, hasta hoy no tenemos ninguno preso, con lo cual hay que generar las condiciones carcelarias, de seguridad, para tenerlos en las condiciones que haya que tenerlos. Podríamos invertir eso en escuelas, en talleres culturales, en acompañamiento, cuando en realidad justamente lo que padecimos todo el año pasado, por lo menos en términos de comunidad educativa, fue lo contrario, digamos. Entonces, por eso digo, refuerza la idea de que, por un lado, destruyen todo lo que tenga que ver con la inclusión, y por otro lado proponen aumentar la punición. Hay gente que vota eso, y sí, hay gente que vota eso. Lo que sí tienen que saber, me parece que este es el otro dato importante, es que eso no va a mejorar las condiciones de seguridad de nadie, porque hoy los pibes de menos de 16 años que cometen delitos, aún en un distrito con las complejidades de Moreno, son algo así como el 1,5% del delito que se comete en el distrito. En todos los niveles, los graves y los de menor cantidad. En todos los niveles. El 1,5% son chicos de los que hoy les llamamos no punibles, con lo cual quiere decir que el otro 98,5% está cometido por, o adultos, o los que ya son punibles. Entonces, ¿en serio resuelve un problema de inseguridad a ocuparse del 1,5%? ¿Por qué no nos ocupamos mejor del otro 98,5% que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y que tiene las herramientas para hacerlo? Porque esto que digo, encerrar pibes no nos va a tener más seguros y en todo caso tampoco nos va a hacer mejores personas.